Me acuerdo que al principio cuando decían cubana, yo me sacaba de onda porque yo decía oye, pero si ya hablo como mexicana y todo, ya digo, mande, ¿por qué me ponen cubana? Luego me naturalicé, me hice mexicana, ¿por qué no me ponen mexicana? Los maestros me decían, cuando tú te subas a un taxi y nadie te pregunte de dónde eres, es que tú ya traes el acento dominado. Entonces para mí, cuando me decían la cubana, yo decía, chilla, me cacharon, ¿no? No le entraría yo. Pero ensayando diario, sí. Amigo, ¿tú crees? Yo creo. Son dos brincos para acá y dos para allá y la cadera ya no responde igual. Ya vi ahí en Ciática, ¿no? Aventurera y el día del estreno en Ciática, ¿no? Familia, bienvenidos al podcast. Yo soy Gabriel Roa y como siempre es un honor saludarla de Cuba para el mundo, Raquel. De Cuba, de Cuba. De Cuba para el mundo, Raquel Vigorra. De Cuba, de Cuba. Me encanta. Estaba haciendo la presentación. De Cuba, de Cuba para el mundo, de Cuba para el mundo, de Cuba. Me encanta Cuba. Sí, oye, tú sabes que al principio a mí me costaba mucho trabajo. En mi carrera cuando me ponían, al principio, cuando me sacaban alguna nota y todo, que uno decía, ay, qué padre, salí en el periódico, qué padre, salí en una revista y después decían, ya no me saquen. No les interesa mi vida. Los artistas estamos locos, ¿no? Pero me acuerdo que al principio cuando decían cubana, yo me sacaba de onda porque yo decía, oye, pero si ya hablo como mexicana y todo. Ya digo, mande, ¿por qué me ponen cubana? Luego me naturalicé, me hice mexicana. ¿Por qué no me ponen mexicana? Pero ya después de 30 años estoy, estoy no involucionando, pero vas como a las raíces, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces dices, ay, se oye padre, ¿qué dicen de Cuba? Pues sí, porque, pues soy de Cuba. Sí, naciste en Cuba, viviste en Cuba. Claro, pero al principio como, ves que estuve en las clases de Televisa en el CEA y todo eso y me trabajaron tanto el acento y demás. Entonces los maestros me decían, cuando tú te subas a un taxi y nadie te pregunte de dónde eres, es que tú ya traes el acento dominado. Entonces para mí, cuando me decían la cubana, yo decía, chilla, me cacharon, ¿no? Mira, sí, sí. Pero ya luego con los años, al contrario, ya he aprendido a decir mande cuando se ocupe y a decir chico cuando no cobro. Ok, ok. Ya he manejado las dos cosas después de 30 años en México, como que ya. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la isla? Ay, hace mucho, fíjate, hace como, tenía mi niña dos años y ya tiene nueve, ya va a hacer novela y todo. Wow. Y este, la niña tenía dos años y hace rato que no voy, pero ahora tengo pendiente y como vengo con el disco nuevo, quiero ir a hacer unos videos allá. Wow, vamos. ¡Vamos! Sí, vamos, vamos, vamos. Pero con la prometida y todo, ¿eh? Yo, obvio. Es que luego mis amigos, yo no sé por qué quieren ir a Cuba, que Cuba, y les digo, ya ven, yo no tengo primas. No, pero espero. A mí no me queda nadie. Voy a aclarar que no es. Quieren ir a Cuba a la fiesta, no sé qué les dijeron. Oye, déjame, déjame, hoy vienes con todo. Eso. Te soltaste. Vengo como si fuera de Monterrey, ¿no? Sí. Vienes de contada. Sí, vienes contada, vienes. Es que a mí me encanta Cuba, me fascina Cuba. O sea, ya te lo había platicado, hay un podcast que ya grabamos hace mucho tiempo. Ay, que vine muy sensible, lloré, me removí. Hoy ya no, ¿eh? Sí, no, no, no vamos a llorar. No, no, ya no. Hoy voy a hacer mojitos y todo. Hoy vamos a pisquear. Otra vez lloré mucho y todo. Oye, me encanta Cuba, me fascina Cuba. Este clima se me antoja como para estar en uno de esos restaurantes donde va la gente de Cuba a desayunar, algo como con nata se me antoja, como con un pan clásico de Cuba, ya sabes, así como una concha mexicana de nosotros, pero de ustedes, como que este clima está así como para estar ahí. Entonces, vamos, grabamos el video. Los videos, amigo. Los videos. Ya si vamos a hacer gasto, grabamos tres o cuatro. Yo, si tu marido lo permite, pudiera ser el... El galán. Claro, claro. Nos metemos en una casita del campo. ¿Cuál cantarías? Mira, hay una que le hice, de hecho, que se llama... Quiero ser tu febrero, bajarte al cielo y como una nube empaparte con mi amor. Yo le dije, mi amor, vamos a hacer eso en una casita de campo. Se me antoja como medio guajira porque traigo tres cubanos y todo en este disco. Y esa casión se la hice a él y me dijo, sí, órale, vámonos al campo. Y le dije, no, pues tenemos que ver lo del casting del modelo. Pero, amigo, si tú, si tú, si tú te pones de modelo, ya nos ahorramos el casting. Amiga, 68 kilos, ya bajé, 75, 68. ¿Cómo le haces? Porque ya después de los 28, amigo, uno respira y engorda. Yo no sé qué. Pero tú vienes más flaquita, ¿eh? ¿Tú crees, amigo? Sí, te veo más flaquita. No, lo que pasa es que la faja, mira, esconde todo. No, no se crea, no traigo faja. Debo diciendo que traigo la faja y no traigo. Y pensé en ti, te juro que hace unos días antes de que me confirmaran que venías, yo dije, wow, qué gran honor, por fin aceptó. Ay, cómo eres, cómo eres, cómo eres. No, sí, en serio, ¿sabes por qué? Porque ahora que estaba muy de moda, que Juan Osorio estrenó Aventurera. Sí. Que veo que le tiran mucho hate a esta niña Irina. Sí. Y yo decía, o sea, tiene su estilo, tiene su forma, ¿no? Totalmente, amigo. Y pensé en ti y dije, wow. Amigo, yo ya no estoy en edad para eso. Pero bailas maravilloso. Sí, amigo, pero no. Cantas bonito. Lo de la cantada, la actuada, sí, pero la bailada, fíjate que se lo dejamos a otras. Cuerpasos. Está duro. Pero, amigo, está duro. Mira, hablando de ese chismecito que cómo le cargaron la mano, luego la gente, cómo somos de, no sé, empezamos como un hate colectivo en que ni hemos ido a ver la obra, ni hemos visto cómo le hace. Y ya porque tú dijiste que no baila, yo también digo que no baila, otro que no baila. Y cuando viene a ver ya nada, echamos a perder el numerito por gusto sin haber ido a... Pero tú bailas bonito. Bailo bonito, pero no así como para, no, no, no le entraría yo. Pero ensayando diario, sí. Amigo, ¿tú crees? Yo creo. Son dos brincos para acá y dos para allá y la cadera ya no responde igual. Ya vi ahí en Ciática, ¿no? Aventurera y el día del estreno en Ciática, ¿no? Mira, alguna vez me han, no para ese proyecto, pero me han invitado, por ejemplo, cuando hice La Palmera en Queplantón. Era también como una rumbera, pero era un número, este era algo más cuidado y había que cantar en vivo con orquesta, eso era padre. Pero ya una aventurera, sí, no. Tiene su reto, ¿verdad? Oye, Edith, ¿tú te acuerdas de Edith González? Sí, claro. Yo cuando fui a ver a mi amiga Edith, la fui a ver creo que estaba, era en la Guerrero cuando la fui a ver la primera vez. Sí, sí, era en la Guerrero, sí. Era en la Guerrero, recuerdo que su piel, sus movimientos, era así. Luego cuando cumplieron 10 años nos invitó Carmen Salinas en Paz Descanse a participar en el aniversario y fue en el Auditorio Nacional. Y nunca entendí por qué nos invitó Andrea García y a mí, estábamos con el coque en el programa y ahí fuimos las dos al Auditorio Nacional y nosotros decíamos, ¿qué pedo? O sea, entran, salen y nosotras, ¿qué vamos a hacer? Y la señora, no, yo quiero que ustedes vayan en Reinas, al Auditorio Nacional amigo y hasta nos pagaron y todo. Y ahí fuimos y vimos la obra no abajo, sino arriba. Wow. En el auditorio veíamos todo el numerito. Edith González tenía a su niña chiquita y recuerdo que su mamá, entraban a la niña, sacaban a la niña y ella le bailaba, le quitaban la banda de rumbera. Sí, 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 sí. Y son cosas que a veces la gente no sabe, pero las que estamos en el medio y que somos mamás, pues así te rifas. Y pasa rápido la vida. Murió Edith González. Ay, en paz descanse, Edith. ¿Amiga tuya? Sí, sí, sí. Mira, dijimos que no íbamos a llorar, ¿ya ves? Este, una amiga muy querida, fíjate, y muy, me tocó ella en una etapa muy, ella se fue a Azteca. Sí. En la época que yo estaba en Azteca. Sí. Y entonces nos tocó una etapa de mucha, de mucho compañerismo, aparte de compartir en fiestas y con Lorenzo, su esposo. Edith le encantaba llamarme por la noche por teléfono. Entonces ella me llamaba y platicábamos de ratings, de contratos, de a quién van a sacar, a quién van a meter, ya sabes esta onda, pero me encantaba porque si era una amiga de decirte, como decimos nosotros los cubanos, que te daba la luz, ¿sabes lo que te quiero decir? Como esto sí, esto no, consejos. Y fíjate que después me hice muy amiga de Michelle Viet, que también fue muy amiga de ella. Entonces Michelle Viet y yo, cuando nos sentamos a hablar de Edith, como que coincidimos en compartirnos muchos tips que ella nos dio de carrera. ¿Sabes? Sí. Como, a ver, desde no pelearte por el nombre para un reparto, por el tamaño de tu nombre, de ese tipo de cosas. Ok. Como de tips de carrera, ¿no? Este, y sí, Edith luego nos invitaba a su casa a cenar, nosotros la invitábamos a nuestra casa también. A veces me llamaba, oye, este, amiga, tengo una obra de teatro, ¿sí vienes? Así el mero día, sí, íbamos a echarle porras. Y luego otro día me llamaba, oye, los queremos invitar a ti, Alejandro, mi marido y yo, para platicar. Siempre andábamos, este, Buscándose. Sí, sí, y este, muy bonito, éramos vecinas también. Me tocó disfrutarla en una etapa padre y sentí mucho cuando, cuando falleció porque, además, en ese tiempo, el día que muere, en esa semana, traía yo, este, una ola mediática. Entonces fue un mal momento porque no pude ir al, al velorio y le decía yo a la hora y su marido, mira, no, no me puedo ir a despedir de ella porque sí voy. Pues entonces la prensa me va a caer. Había mucha prensa, pues era Edil González, imagínate, primera figura de este país, internacional, además. Y yo decía, bueno, sí voy, se va a ir esto para otro, otro lado, ¿no? Entonces no la pude despedir como me hubiera gustado despedirla. Pero bueno, compartimos muchas cosas padres. ¿Qué era esa ola mediática que no te dejó estar cerca? Cuando traía lo del tema de lo del ex compadre, acuérdate. Entonces estaba yo. Que vio un TikTok que te acaban de preguntar apenas. Luego me preguntan, me siguen preguntando, amigo, ¿tú crees? Ya pasó. Sí, pero hay cosas que, hay cosas que ahí se quedan y la gente, por ejemplo, la canción ahora que traigo, la de Diosa, es una canción que hice, la música y la letra, no en respuesta a esto que me pasó, pero si es una canción que es para hacerte fuerte ante los problemas como esa ola mediática que tuve, que me señalaban, me juzgaban, me decían, me tornaban, me subían, me bajaban y yo... Que dijiste, que no dijiste, que era tuyo, que no era tuyo, que te... Total, el tiempo pasó, todo se aclaró, cayó por su propio peso y todavía mucha gente después de la Casa de los Famosos me escribía, Raquel, discúlpame, yo sí creí lo que dijeron o fíjate que yo caí en el juego, público, o sea, público que me ha seguido durante más de 25 años, entonces ahora que le canté el de Diosa, tan contentos porque me decían es que tú tenías que haberle respondido eso, que era un montaje y todo eso, pero en el momento no me... en el momento no quería ni salir, ¿sabes? Y qué difícil, porque ante esa bola, que justo con el tiempo se aclararon las cosas y cayó lo que tenía que caer, no te permitió ir a despedir a alguien que querías y que compartías muchos secretos y muchas cosas tan bonitas, como en la vida, qué grueso. Son las cosas de la carrera, mira. Cosas de la carrera. Cosas de la carrera. Otro día también había un recuerdo que en esa época, hace cuatro años, llegó de Cuba el Tropicana, llega el Tropicana, la alfombra roja, y a mí me invitan, y entonces yo le dije a mi esposo, ay, cómo me gustaría ir, no tanto por nosotros, sino por llevar a Teresita y a Chabelo, que Teresita fue bailarina, así llegó a México, y ella siempre me decía, ay, hija, cuando venga a Tropicana hay que ir, entonces recuerdo que le dije a mi marido, no manches, le digo, cómo me gustaría para llevarlos, y tú sabes que cuando los artistas vamos a las alfombras rojas, pues no pagamos, nos invitan, ¿no? Y los boletos carísimos de París. Sí, sí, sí. Entonces tuve que decir, no, no puedo, fíjense que no puedo, tengo otro llamado, para no ir, para no enfrentarme a la prensa. Entonces. ¿Ya era otro tema o era el mismo? El mismo tema, no, yo. Sería el mismo. Y recuerdo que Teresita, la esposa de Chabelo, me dice. Es como el único, ¿no? Sí, es como el único, sí. No, yo no recuerdo. Sí, no, siempre me evito, pero cuando te toca, te toca. Y recuerdo que le tuve que decir a ellos, ¿sabes qué, Teresita? Le dije, yo no puedo ir a la alfombra. Le dije, pero ahorita, pasados unos días, vamos, tuve que comprar los boletos. Tuvimos que comprar los boletos para llevar a Chabelo y a Teres, pero bueno, finalmente los pudimos llevar a que vieran tropicana, la pasamos espectacular. Y ya de ahí en la noche nos fuimos a cenar y ya ellos nos invitaron y pasamos una noche muy padre, pero no pudimos ir a la alfombra roja. Yo me la evité porque dije, no, es levantar más polvo. Sí, 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 sí. No tiene caso. Y hay gente en la carrera que, no voy a decir que paga por un escándalo, pero hay gente en la carrera que lo sabe manejar, que los piden a gritos. ¿Que le gusta? ¿A poco no? Que es su vida. Y lo hacen bien y se ríen y se divierten y yo los veo como juegan con el público, con la prensa y nada es demasiado serio. Justo veía ayer lo de Eduardo Yañez. Ajá. No sé si le guste, no sé si se le dé, no sé si sean las circunstancias, pero él siendo un gran actor, siendo un galanazo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? O sea que siendo unos premios tan importantes. Y de repente vuelve lo mismo, pasa lo mismo. Pero yo pienso que le falta ahí autocontrol, es autocontrol. Si la prensa luego te pregunta cosas, digo, todos los artistas estamos agradecidos con los medios porque al final del día, gracias a los medios, tú llegas al público, todos llegamos al público, gracias a los medios. No todos, pero hay algunos compañeros de la prensa que sí de momento te preguntan cosas, que si tú no tienes un autocontrol, es muy fácil prenderte. Y en el caso de él yo pienso que a lo mejor, ¿cómo le llaman cuando eres? De mecha corta. De mecha corta. A ver, yo he estado en alfombras con mi niña que me han preguntado que si yo le pego a mi hija. ¿Y si le pega? Y yo temblando de que la niña no hable. Y la niña, no, mi mamá no me pega. Y yo, Dios mío, o sea, imagínate. Sí, sí te calientas. Imagínate si yo le pusiera sus guamazos a la niña, me da el quemón ahí delante de la gente, agarro la de la prensa por los moños y a la niña también, ¿no? O sea, son situaciones, pero ahí es mucho el autocontrol. Tú y yo somos más zen, amigo. Pero cuando no eres muy zen. No, también tengo mis deslices por ahí. Pero con tantita cosa que te digan, si te prendes. Sí, 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 sí. No sé qué le preguntaron. Sí, 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 pero... Pero algo le deben haber dicho que no... Si estuvo calientito, que agarró el celular y... No se justifica, obviamente. Es falta de autocontrol, pienso yo. Pero sí tienes que tener un temple cuando pasas por la... Cuando pasas por ahí por la alfombra. Porque además también ya hay de todo un poco. Hay gente que está en los medios tradicionales. Hay gente que es más disruptiva, digámoslo, de alguna manera. Porque son medios de... Es que ahora ya salen... De plataformas. Sí, ya todo el mundo es reportero. Ya todo el mundo es comentarista, periodista, locutor, conductor. Sí, claro. Y esa gente también tiene su público, amigo. Sí, claro. Yo tengo tantos amigos influencers ahora. Tengo un amigo que tiene 11 millones en el TikTok. Y le digo, ¿tú cómo le hiciste, no? Y me dice, te voy a dar unas clases. Total, que me pongo a ver cómo le hace. Tiene una comunidad de gente que lo ama, que lo adora. Digo, es buena persona. Pero asimismo hay otros influencers que también tienen millones de seguidores. Pero a lo mejor es un público con un humor más ácido. Que le gusta que te tiren al artista, que se rían, que te hagan memes. O sea, ahorita que... Bueno, el año pasado cuando salí de la Casa de los Famosos, te pones a ver memes y no acabas. Es mejor ya no. Sí. O sea, si no tienes la piel gruesa, mejor ya no. ¿Y pagan bien la Casa de los Famosos? Pues depende, amigo. Dicen que ahora ya se acabó el presupuesto. Ahí sí. Es que la primera casa, te voy a contar, la primera casa de los famosos, muy poca gente le quería entrar. Pues en la mayoría del medio ya lo habíamos vivido. Y sabemos que no es un paseo por las nubes. Sí, no, no, no. Sabíamos que iban a meter un poquito de todo, pero en la primera casa, después de 20 años, la mayoría no se quería rifar. Y ahorita, como la gente vio el éxito de la pasada, mucha gente levantó la mano. Pero les pegan un buen de hate. Pero bueno, pero hay mucha gente que... ¿Y hay otros qué? Que te lanza la popularidad o que te revive un público o que te acerca un público más joven. Por ejemplo, yo ahora tengo seguidores de 8, 9 años. Y yo digo, ¿esos niños de dónde salieron? De la casa de los famosos. Sí, 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 que veían con el papá. Entonces, esta es una carrera que la vigencia es lo más importante, ¿no? Estar cerca del público, estar presente. Y hablando de presente y vigencia, ¿tienes disco nuevo en la mano? Sí, amigo, por necia, fíjate. Antes de entrar a la casa de los famosos, entré con un tema que se llamó Un amor así de mi autoría. Un tema que le hice a mi esposo. Me encontré con unos cubanos de Mérida, los cubanos de Mérida, el yohi, bien buena gente. Raquel, vamos a adicionarle este coro. Le metí un poco de todo de Cuba. Hicieron... Me encantó el resultado. Y entro a la casa de los famosos. Salí de la casa de los famosos después de vivir allí en depresión, en aislamiento, en nominaciones, en el paredón. Ya sabes que te paran frente a otro y te dicen, dile por qué quieres que se vaya de la casa. Y tú así de... Yo no quiero que se vaya, güey. Pues a ver qué le dices, pero te tienes que parar. Después de que viví toda esa... Todo ese manicomio, salí y le dije a mi marido, oye, ¿sabes qué? Quiero retomar lo de la música, pero a ver... ¿Manicomio? Es un manicomio, amigo. Si te hablan, no entres. Y menos si ya te vas a casar. Tú no entres, amigo. Pues te quiero decir que... Sales loquito. ¿En serio, en serio? Sí, más de lo que entras. Hubo un PR que me habló y me dijo, oye, tengo la posibilidad de meterte. ¿Le entras? Le dije, no. Es muy difícil. Veía el tema de esta niña, que me cae muy bien, por cierto, que quiere demandar a... Creo que Telemundo, ¿no? Una cosa así que la ligaban con... Ah, sí, 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 los de Telemundo. Con Lopillo Rivera y se me fue el nombre. Sí, los de Telemundo. Traen sus broncas ahí. Ay, se me fue el nombre. Pero creo que ahorita les hablaron que todos los van a meter juntos y que también ella aceptó. Ok. O sea, ya, ya, ya. Entonces parece que sí son malos, pero no tanto, ¿no? Bueno, regresemos al tema. Entonces ya, cuando salgo de la casa, lo famoso, le dije, ay, marido, no, me voy a poner a... a escribir otra vez, a sacar unos temas. Me encuentro con un productor cubano. Hablo con él, lo mandamos a traer de Cuba para que pudiéramos dedicarnos. Él se llama Alejandro Ruz. Y hicimos click en la música. Entonces lo trajimos y pusimos el estudio en la casa. Ya tengo estudio. Ok. Ya puedo grabar ahí en pijama, en bata, no, bueno. Por todo. Este... Y empezamos a trabajar juntos. Ya tenía algunas canciones yo y otras que nacieron ahí en la casa entre los dos. Juntamos, yo creo que más de 20 canciones. Ok. Finalmente nos decidimos por 15 canciones. Ok. Este... En este andar, que ya teníamos el disco hecho, que sé que ya casi ni se usa tener disco, pero yo dije, yo quiero que le pongan a la playlist y me escuchen todas. Ok, ok. O sea, así de una en una, porque ahora vamos con la disquera. La disquera me dice, no, pues si no es así como tú dices, de que todas, y que el lado A y el lado B, no. Vas a sacar un sencillo, que es Diosa, luego otro sencillo, luego otro sencillo, y luego ya en octubre, el disco completo. Ok. Y yo, así de, pues ya tengo el disco, ya, sácalo. Que no, que porque es de a poco. Bueno, ellos son los que saben. Total que en este andar... Oye, pero Bad Bunny saca 30 canciones en un día. Sí, amigo, pero es Bad Bunny. Bad Bunny no ha levantado la mano y ya le pusieron play. Pero tú eres Raquel Vigorra, tienes un dicho. Amigo, pero tengo que darle ahí al Spotify, a las plataformas. Entonces, Es estrategia. Es estrategia. Le hablé a Pancho Céspedes, le dijo, oye, Pancho, tengo un tema, escúchalo, a ver si lo quieres grabar. Me encanta Pancho Céspedes. Pues que graba conmigo. Guau. Llegó al estudio, me grabó, me dijo, me encanta la curita, la canción, qué chistoso, porque se llama Año Bisiesto. Yo le iba a poner curita y mi marido me dijo, ¿cómo le vas a poner curita? Pues un nombre más. Y le dije, bueno, pues Año Bisiesto, porque la canción en una parte habla del Año Bisiesto, que es este año. Pancho nació en Año Bisiesto y el día 28, además de febrero, lo llamo, escucho la canción y me dice, me encanta la curita. Vino a la casa, la grabó. Estoy muy contenta con el resultado. Grabé también con Axel Muñiz, el hijo del coque. Guau, qué paso. Le hablé a Axel, le dije, Axel, vamos a componer, vente al estudio. Trajo su guitarra y entre mi productor Alejandro Ruz, él y yo, hicimos un tema que se llama Empezar de Cero, que está padrísimo. Me encanta estar rodeada de chavos también, pues más jóvenes, chavos que traen como que otra onda y le ponemos la onda de nosotros más tradicional en qué sentido. Por ejemplo, todo el disco son músicos reales. Yo le mandé a llamar a mi trompetista, que gente, guau, 3-0, guitarra, guitarra española, más flamenquito, como con Cubano, tiene su mezcla. Le hice una canción a mi Habana, le hice una canción a mi niña, canciones a mi esposo y todos dicen que el sonido, que no saben lo que es, pero que se oye muy fresco, muy único y yo creo que es porque estuvo hecho sin presión, fue a lo que fue saliendo, ¿sabes? Y ya que terminamos el disco, a Neiro Taño, que es un productor que tiene como 9 gramas y que es tan reconocido, hizo la mezcla y la masterización. Entonces, estoy muy contenta porque tengo un producto que finalmente es de calidad, no me imaginé, yo antes escribía canciones, pero no me imaginé que me diera la cabeza como para hacer tantas, ya he empezado a darle canciones a otra gente que me han pedido también. yo creo que esta vida se trata de no limitarte, o sea, de fluir, caminar y hacer que las cosas pasen, ¿sabes? Como que estoy en esa onda tan padre disfrutándolo que me han hablado para otros proyectos y les digo, ay no, no estoy ahorita en esto de mi cantada y antes de empezar de que tengo dinero y no tengo ni dinero ni nada, pero no lo quiero hacer, acabo de cumplir 50 años, entonces digo, mira Gabo, si no voy a hacer lo que me da la gana ahorita, ¿cuándo? Claro. ¿A poco no? Estoy totalmente de acuerdo. Entonces toda la vida vivía dependiendo de la escaleta de los programas, ¿no? Sí. Y siéntate, la que te cae gorda la tenía que entrevistar también o convivir, ¿no? Este, y el jefe, ahora vete, pues sí, y ahora ponte la botarga, ajá, ¿no? Y ahora sí, padre, pero otra etapa, ahorita estoy viviendo una etapa donde estoy haciendo lo que me da la gana con mis shows, que te invité y no fuiste, me digo, maldito, vas a ver, ¿eh? Pero ya te expliqué. Porque quería presentar a unas amigas, qué bueno que no fue. Ya te expliqué. Qué bueno que no llegó. Ya te expliqué. Porque estaban esperándolos unas primas. Sí. Que ocupaban papeles. Íbamos, íbamos, íbamos un amigo y yo que le dicen mustio de cariño y nos encontramos en el, ya íbamos cambiados, o sea, como pachucos ese día, vestidos, hasta loción compramos y nos vimos, una cosa elegante. Te dije ahí alfombra, amigo. una cosa elegante, pero nos encontramos en un restaurante con un embotellamiento y entonces. Y no era de tráfico propiamente, pero algo así. La última y nos vamos, o sea, ya no era conveniente llegar al show. Amigo, no sé quién me esperaba. Qué bueno porque las bailarinas cubanas sin papeles y todo. No, qué bueno que estuvieras complicado. Mejor que no. Pero sé que te fue muy bien. Sí, hemos estado haciendo el show. Y gracias por la invitación. Al contrario, yo quería, yo quería que vieras lo que traemos. Pero sí voy, invítame y sí voy. Vamos, ahora traemos de lo que tenía en ese tiempo y ahora ya cambiamos. Guau. Todo el tiempo cambiamos, ¿no? O sea, guau. Vestuarios, canciones. Acabo de estar en el Lunario el sábado pasado. Estuve ahí con los chicos de Deyaboo y dije, déjame, voy a probar con mis músicos, voy a tirar estas canciones. Así casi acústicos, a ver si gustan, ¿no? Me moría de nervios porque pues gustó. Guau. Gente llorando, digo, ay, ahora, no es que la canción de Detener el Tiempo me recordó. Y yo, ¿es en serio? No, es que la canción de Costa Mía yo se la dediqué a mi spot y yo digo, bueno, entonces parece que nos va a ir bien una vez que salgamos. Estamos como preparando el camino, rediseñando el show también porque en el show también traigo de Dinamita a Celia Cruz. La gente quiere también bailar, gozar y luego estamos, amigos, lo mismo en unos 15 años que en una boda que en un velorio. A mí a donde me llamen voy. Yo si no le hago el feo. La música es vida, es para gozarla. Totalmente de acuerdo. Y hablando de música, cántanos un pedacito del nuevo sencillo, ¿qué es? Ese es Diosa. Arriba y adelante que tu luz nadie la aguante. Mienten, te devoran y tú de pie como una diosa. Diosa, diosa de la vida, diosa del amor, diosa de la noche y de la diversión. La llama está encendida, aférrate a la vida, que nadie te diga tú tienes el control. Porque era como que me querían apabullar, amigo, y no me dejé. Eso es todo, amiga. Eso es todo. Y esa es la vida. Pierdes el trabajo, pierdes el amor, pierdes un ser querido. Luego pierdes hasta el celular y te deprimes, ¿no? De que, ajá, mi iPhone, ¿no? Cualquier cosa en la vida que te pasa, luego lo convertimos en una tragedia y te tienes que recordar que eres una diosa y que de pie y para adelante, no hay para atrás. Sin duda alguna. No hay para atrás. Eso es todo. Y siempre que te caes, es como cuando te enamoras. Mira, yo que voy a mi tercer matrimonio. Este, yo que voy a mi tercer matrimonio, amigo, siempre que uno se enamora, la gente te dice, no, solamente una vez, no, comas basura tú. Cuando te enamoras, te enamoras más que todas las veces anteriores. Vuelves a caer, o sea, es como que, te llega el amor y es así como que, la gente se divorcia y es como, nunca voy a encontrar el amor y él me dijo, yo, quién sabe qué. Te vuelves a enamorar y te enamoras, aunque digas que ya no te vas a entregar, que ya no van a jugar con tu corazón, que ya no vas a ser el mismo, la misma, te entregas diez veces más y es como las caídas. Cuando te caes, ¿cómo te levantas? Pues raspado. Pero más, pero más, 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 más fuerte. Más fuerte. Dilo, más que. Más fuerte, más chingón. Eso. Es la vida, o sea, como que uno, si te raspas y tonta y de momento no sabe, ya ni ves cómo y dices, no, porque aparte cuando te pasa algo malo, viste que cuando te llega la desgracia, te llegan todas juntas. Sí, sí, sí. Todas, 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 te llaman del copel, todo, todo te cae junto, todo, todo, Cuando te va, te va, te va, te hacen fraude, te roban, te chocan, todo te pasa junto, ¿no? Pero cuando sales como de esa racha, a mí me encanta porque en México son muy de, es una rachita, la gente te dice, es una racha. Pero cuando sales de la racha. Puta, pero la pinche rachita, qué dura. Pero cuando sales de la racha. No hay quien te pare. Y hay gente que dices, ¿cómo? ¿Cómo la volviste a ser? Pues, además de las ganas y la sed y todo lo que traes, ya todo lo que caminaste no lo vas a tirar por la borda y es lo mismo que con el amor. Te vuelves a enamorar y cuando vuelves a caer en el amor, dices, voy, voy a dar 500, me voy a dar todo. Todo. Hasta más pobre te quedas. Si pierdes otra vez, te vas a quedar en la calle, amigo, pero vale la pena. Chiquita, agárrate, no sabes lo que te espera. Sí, dice uno, no, yo ni un ramo de, no, ahorita voy a dar de a 200. Y ahorita le voy a llenar el piso, ¿no? A la hora, en helicóptero, chiquita, tiene avión. O sea, así debe ser. Si estás, te entregas de a mil. Oye, te quiero agradecer que hayas venido, muchísimo, como siempre me la paso increíble. Ay, amigo, la vez pasada pues estuve llorando. Nos hizo falta tiempo. Qué bueno que ya no lloré. Pero te prometo invitarte otra vez al podcast para que sigamos platicando, pero tengo una última pregunta. Échala, amigo, con todo y que no haya alcohol, dime. Amigo, ¿qué clase de podcast es este sin alcohol? ¿Eh? No me dijiste, ahí tengo. Sí, no, no me des, porque luego digo más pendejadas. Mejor así. Mejor así. Cuarta pregunta, cuarta pregunta, mi otra pregunta. La pregunta, ¿y habrá cuarta boda o ya estás bien? No, amigo, este sí, mira, fue por la catedral y todo, caí en muchas bocas, salí yo adelante con mis tres cambios de vestuario y todo. Yo creo que el marido ya, ya no va a aguantar otra. Ni con otro, ni con él mismo. Raquel Vigorra, en el podcast. Bravo, nos vemos en la siguiente. Gracias. Diosa, en todas las plataformas, denle click, véanlo completo y esperen los videos que vamos a grabar en La Habana. Él va a ser el modelo, el balán. Por supuesto. Nada más. Gracias, amiga. A ti, nos vamos a La Habana. nos vamos a La Habana. Chao. Chao.